¡Aplausos! Bueno Zagales, ¿qué tal? ¿Estáis agustico? Bueno, son ya un montón, una pila de años que llevamos entre todos y entre todas alimentando esta hoguera. Da gusto ver lo alto que fluye y lo que alimenta al cielo. Pero tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, un pequeño gran esfuerzo porque son ya una pila de años de nuestra propia experiencia de la de cada uno cuando se levanta por la mañana y sin embargo al día de hoy tenemos el mismo titular. Más de 60 millones de refugiados y de desplazados en este planeta huyendo de los sistemas financieros, de las guerras absurdas comentadas por el Yankee, de todo eso que no tiene nada que ver con los que tenemos los pies en la tierra y con los que queremos amar este planeta y hacerlo más grande, nos venden por la tele. Vamos a desconectarnos ya de esa puta mierda y vamos a poner los pies en el suelo y a poner nuestro corazón como una alfombra que es un abrazo tendido a toda la gente que nos espera. Esta es la vida del emigrante. Esta es la vida de mi grande, del vagabundo del sol levante Coge tu vida, en tu manera, cuando comienza a girar Si encuentras el camino, si encuentras tu destino Tendrás que ir a ser la hora El polvo del camino, cubre tu rostro amigo Con tu miseria y ser la hora Con Dios partijo, la vida del emigrante Serás feliz con poca gente, todas partes Serás soñado, dos fascistas, de la arte Y la justicia te va a tratar, no es un verdad Dos semanas, dos pasantes, hacen mentiras con las verdades Buscas abajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante Si encuentras el camino, si encuentras tu destino Tendrás que ir a ser la hora El polvo del camino, cubre tu rostro amigo Con tu miseria y ser la hora Con Dios partijo, la vida del emigrante Serás malvisto, o la febrero es cuando Serás soñado, dos fascistas, de la arte Y la justicia te va a tratar, no es un verdad Si encuentras el camino, no es un verdad ¡Eh! 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 Un dios maldijo, la vida del enemigo Serás un visto, un adentro de todas partes Serás un dios, un fascista, el arte Y la justicia te maltrata, sin verdad Somos distintos, somos iguales Pero en la calle nadie lo sabe Para todos tenemos amor Pero los ricos no lo comparten Somos distintos, somos iguales ¡Así es! 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 Hoy el viento está tranquilo y ahora cantar una canción No me queda más dinero y no me revela el dios Una estrella solitaria pillando vueltas del sol Nos envía mensaje, nos está diciendo adiós Nos está diciendo un aguado No se está diciendo un largo adiós Vida gris, noches y aún dos luces frente a mí Dije, importa dónde vayas, dije que era loco Dije que estaba ciego, nunca digas que me quedo atrás Vida gris, noches y aún dos luces frente a mí Dije, importa dónde vayas, dije que era loco Dije que estaba ciego, nunca digas que me quedo atrás Vida gris, vida gris Dije, importa dónde vayas, dije que estaba ciego, nunca digas que me quedo atrás Vida gris, vida gris Dije, importa dónde vayas, dije que estaba ciego, nunca digas que me quedo atrás Vida gris, vida gris Dije, importa dónde vayas, dije que era loco Dije que estaba ciego, nunca digas que me quedo atrás Gracias 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 La que estamos hablando en la que nos estamos calentando en la que nos ofrece su bondad y joder 30 años fíjate que tardamos eh a nada que a nada que veas la evolución humana pues está el pleistoceno anterior y sabemos del pleistoceno anterior nos cuesta mucho cambiar las cosicas para mejor para mejor pero a medida que nos vamos dando cuenta como el embudo se va haciendo como más corto yo pensé digo joder en 30 años algo habrá cambio pero la cosa es que no porque estamos todo el día asombrados por la corrupción por las cosas asombrosas que nos ofrece eh eh la clase política que es esto es un disparate que es muy cervantino muy de aquí de España pero nosotros aparte de escandalizarnos y hablar de ello en el ascensor y eso pues lo mismo tenemos no hacemos cosas distintas para obtener eh remedios diferentes es por ello que esta canción que pertenece al pleistoceno anterior relata lo que pasa al día de hoy Escaparate Nacional 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 Que este penal no quiso pintar Que yo a ese tipo lo voy a matar A su país le da un balón Por mi equipo mal trastado Si se ha ocurrido de esta plan Antón de seguro en plan septia capital No hay tertulias despues de comer A Luis Alfredo tenemos que Comas de votos en religión Para echarnos el señor culebrón Que nozaba cambiar de canal Con adultos en mis ojos Que competencia, que caridad Cuando se trata de publicidad A su país, televisión No te toman los diseños Si tantas tristes, sin bajar Tenemos el Nación Asgard ¡Adiós! 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 Un tío que había hecho anteriormente, yo me estaba quitando de decir las cosas, pero es que a veces no puedo evitarlo, porque joder, un país, dices tienes a Cervantes, perfecto. Luego damos premios Cervantes, y luego tenemos el pastor de todo este rebaño, que dice España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles, es el alcalde el que elige al vecino y es el vecino el que quiere que sea el vecino, que sea el vecino del alcalde. España es una gran nación, joder. Y los jóvenes yéndose para ahí a buscarse la vida a Europa perversa. Rion, dos, Rion, dos, tres. 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 Estoy parado y no me detengo sin encontrar el portal Y es tan difícil pillar un culo pa' poder vivir Sin protestar te toma un pulo como yo hasta morir Y es tan difícil tener un jefe que sea nuestro Y sin protestar su poquito se te puede decir ¡Aplausos! Si una vida pasé en el coleg, en la carrera a la otra mitad No me dan uno en lo que me lleva pa' que fue tanto estudiar Una semana de panadero a todas horas haciendo el pan Otros tres besos de jornadero y un año sin hacer nada Y es tan difícil pillar un culo pa' poder vivir Sin protestar te toma un pulo como yo hasta morir Y es tan difícil tener un jefe que sea nuestro Y si protestas un poquito se te puede decir ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Aplausos! Aplausos Gracias. La maquillada me había puesto a recordar en pura melancolía que te tenía que amar. Fueras aquí en la noche en la caballa de tu amor Dices que no sentíamos antes todos juntos Hoy no creo que casi nadie ve los dientes Y es que la me cambiaron La me cambiaron Pero ahora tú cantarte Lo mismo es que alguien ha escrito Que todo te va con el canción Y es que no sea divertido Yo la verdad como siempre Sigo currando en lo mismo La música no me cansa Pero me encuentro ácido No sé que la noche en la caballa de tu amor A veces que nos ofendíamos antes todos juntos Hoy no creo que casi nadie ve los dientes Y los que ahora han cambiado ¡Fue un cambiador! 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 Si en la tierra de las cobardas se ha visto a la libia hasta el mogollón Si en Somalia mueren como ratas y román por ser televisión Tiene señalamiento al paro y a favor en cuanto a un millón Y si el campo se va a la mierda y el poder duele a corrupción Tranquilo, no me pongas en el sol tranquilo Tranquilo, va a beber tu sillón Tranquilo, va a beber tu sillón ¡Chino, chino, chino, chino! ¡Chino, chino, chino, chino! Se oye si da su prima mano y hace muy jodido el amor Si la familia acaba con todo, no solo el mundo en la insubisión Si es Latinoamérica, mona a los hijos en compasión Si amazona, nos tira la cueva y se ha vuelto a la producción Tranquilo, no te pongas de un sol, tranquilo Tranquilo, hazme tu sila Tranquilo, hazme tu sila ¡Plasencia! ¡Bien Pulsio,歪ja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sabien! ¡Bien! 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 Tranquilo, no te pongas en Dios, tranquilo 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 ¡Gracias! ¡Atención soldados! ¡A formar que nos vamos de turismo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atención soldados! ¡Gracias! 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 Hasta hoy hemos llegado con ganas de cruzar con ganas de ser mejores Y cambiar la realidad No tenemos ilusiones Que no nos faltan acabar Los amigos, los amores Las ganas de disfrutar Seguiremos insistiendo En que el mundo hay que cambiar Si siquiera así las cosas La tienda va a reventar Seguimos siendo amigos Enemigos sin perdar Para todos hay un sitio Me confiando para empezar No nos faltan para parar Somos tantas ruedas de luchar No nos faltan para Respirar es igual que tocar No nos faltan para No solemos vivir a los altos No nos faltan para Nuestra fuerza no se va a caminar No nos faltan para Somos tantas ruedas de luchar No nos faltan para Respirar es igual que tocar No nos faltan para No solemos vivir a los altos No nos faltan para Vuestra fuerza nos queda caminar Somos hermanas y manos de lucha No expiramos y no equivocamos No solemos vivir a la fruta Vuestra fuerza nos queda caminar 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 Vuestra fuerza nos queda caminar